Música 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 Por oscura negra que la asafloca, la asafloca, bailando, que la asafloca, gozando, que la asafloca, rumbeando Pero mira, esa negra tiene mucha sabrosura, y no para, y no para de bailar Pero mira, esa negra tiene mucha sabrosura, y no para, y no para de bailar Música Por oscura negra que la asafloca, la asafloca, bailando, que la asafloca, gozando, que la asafloca, rumbeando Pero mira, esa negra tiene mucha sabrosura, y no para, y no para de bailar Pero mira, esa negra tiene mucha sabrosura, y no para, y no para de bailar Música Música Por oscura negra que la asafloca, bailando, que la asafloca, gozando, que la asafloca, rumbeando Pero mira, esa negra tiene mucha sabrosura, y no para, y no para de bailar Pero mira, esa negra tiene mucha sabrosura, y no para, y no para de bailar Música 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 ¡Gracias! 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 Sergio el bailador ¿por qué están solicitando? Esto es este más a menos así para ustedes, amigos, lo están solicitando cuando los complac vamos. para todos los bailadores esto dice para todos los bailadores este bailador es un buen amigo ese bailador tiene el corazón es enamorado pero ya montó es enamorado el tipo a todos los bailadores no puede faltar un amigo mío ya les voy a tardar a todas las chicas las tengo que sigo está cantonado con su forma de bailar ya está calentando y quiere bailar están esperando a ser que el bailador porque tiene gracia cuando lo hace con sabor y allá le gusta como a la bebe el señor ya llegó ya llegó ya llegó cerca del bailador ya llegó cerca del bailador ya llegó cerca del bailador está en la barba y salí con las ya llegó cerca del bailador bailar al lado le gusta más ya llegó cerca del bailador nunca fue subido es un buen amigo y meto los bailos porque ya se vino ese bailador en el corazón ya se enamora entre un yagón continuamos por ahí con las chicas de las dos